En primer lugar, quería deciros en nombre de todo el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Cartagena que, sin saberlo vosotros, cuando seáis un poquito más mayores, vais a ser conscientes de que estáis escribiendo un capítulo más de la historia de Cartagena. ¿Sabéis por qué? Porque estamos en un lugar que forma parte de un plan parcial llamado la Rambla. A ver, ¿dónde estamos? ¿Esto cómo se le llama? Muy bien. Entonces, todo esto estuvo bloqueado más de 30 años. Por aquí no se podía pasar ni nada. Claro. Entonces, llegó un momento en el que, siendo yo alcaldesa en la anterior legislatura, dije voy a sentarme con el señor que es propietario de esto a ver si podemos desbloquearlo. ¿Sabéis quién era el señor? Este señor que está aquí, que se llama don Tomás Olivo. Le podéis aplaudir también. Entonces, nos sentamos, yo con todo el equipo del Ayuntamiento de Cartagena, y empezamos a ponernos de acuerdo en cómo sacar todo esto adelante. De repente, vosotros ahora veis una gran avenida del Cantona, que sí, con cuatro carriles. Antes no se podía circular por ahí. Con lo cual, hemos ido avanzando para que Cartagena sea una ciudad más accesible, más inclusiva, más solidaria y tenga una movilidad muchísimo mayor. Por tanto, esto que veis aquí, eso antes no estaba. Pero no contentos con eso, en el proyecto venía a hacer un parque de casi 300.000 metros cuadrados. Eso es muy grande, ¿verdad? Y por dónde hemos empezado, qué es lo que teníamos que hacer, por el sitio donde nos encontramos. Por eso hemos tardado un poquito en venir, porque hoy hemos conocido alrededor de los 40.000 metros cuadrados que hay, entre el sitio donde nos encontramos y toda esa zona verde donde hemos pasado, que forman parte, dijéramos, de la primera fase. Bueno, lo primero, gracias por la oportunidad de hacer participar a un colegio. Al final, la comunidad educativa tan cercana a este parque lo va a disfrutar muchísimo. También el resto, por sus dimensiones, supongo que el resto de colegios también acudirán a este parque, que es lo interesante. Y no solo nos queremos quedar con esta participación de este día, sino que queremos contribuir con nuestras ideas, con las ideas de los niños, como decía Francesco Donucci, crear una ciudad de los niños, teniendo en cuenta lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren, y por eso le hemos preguntado durante estos poquitos días que hemos tenido, pues, cuál es el parque ideal para ellos, qué les gustaría que hubiera, y en eso lo tienen muy claro. Así que, pues, me encanta que las autoridades, pues, deis voz a los niños y participen realmente y esto se haga realidad en un futuro. Los niños del Colegio Atalaya nos sentimos muy felices de poder ser los padrinos de este parque, tan cercano a nuestra escuela. Pensamos que será un lugar fundamental para la diversión de los niños y de las niñas y nos servirá para disfrutar a la salida del colegio. Aquí podremos relajarnos, descansar, meditar, hacer ejercicio y también divertirnos. Nos ilusiona pensar que en este parque podremos pasar tiempo en familia y hacer nuevos amigos. Este nuevo espacio al aire libre nos ayudará a estar más en contacto con la naturaleza y a descansar las pantallas de los dispositivos. Queremos traer a nuestras mascotas a pasear por este lugar, que se convertirá también en un sitio de encuentro de juegos y poco a poco se transformará en una zona donde generar hermosos recuerdos. Quizás incluso alguien en este parque pueda encontrar el amor. Pensamos que este parque ayudará a limpiar el aire de la ciudad, que convertirá nuestra localidad en un lugar mejor. Por eso queremos animar a todos los ciudadanos de Cartagena a que respeten y cuiden de este lugar y, por supuesto, del mundo en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!